...aparición como Ministro de Agricultura de la Nación. Planteo ante todo usted mi disposición de trabajar para que Argentina pueda recuperar el nivel de sueños y de iniciativa que soñamos y que pensamos hace 10 años. Hace 10 años nos habíamos planteado alcanzar las 70 millones de toneladas. Hoy estamos bastante, bastante lejos de eso. El objetivo es que trabajemos juntos para recuperar los sueños que planificamos como cadena hace 10 años. Argentina, nuestro país, es un país que se adelantó más de 30 años para dar respuesta a las grandes discusiones y a la agenda actual de la humanidad. La agenda 2030 de Naciones Unidas con los 17 objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París y la encíclica del Papa Francisco Laudato Si y este año la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas. Las exigencias globales a la agricultura se concentran en la necesidad de incrementar producción, cantidad y calidad, con menor huella ambiental, sanidad e inocuidad, profundizada por la irrupción del COVID-19, reemplazo de combustible fósil por energías renovables, con amplia adaptación y resiliencia al cambio climático. Argentina es una plataforma fotosintética con disponibilidad y gran heterogeneidad de suelos, climas, agua dulce, biodiversidad, entre otros atributos que produce biomasa bajo un paradigma que hoy es natural, pero 30 años atrás significó una revolución total. La innovación de pasar a un sistema que inspira en la naturaleza basada en la siembra directa, tecnología y práctica en permanente evolución. Esta agricultura moderna que nos permite hoy mostrar resultados, errores y aciertos al dilema de la seguridad alimentaria, de la fertilidad de los suelos, la resiliencia frente al cambio climático y atención de los múltiples mercados y demanda. El control de la erosión de suelo mejora en las condiciones físicas, químicas y biológicas de suelo, con mayor eficiencia en el uso de agua, con mayor secuestro de carbono en el suelo por fotosíntesis, lo que implica suelos fértiles y saludables. La drástica reducción del uso de combustible fósil, que implica drástica disminución de emisión de gases de efectos invernaderos que provocan el calentamiento global. Este modelo, que es claramente parte de la solución a las grandes discusiones globales actuales, se implementa en el 12% de la superficie cultivable del planeta, mientras que Argentina supera el 93% de adopción. El país, nuestro país, tiene grandes posibilidades de exportación, de conocimiento, de maquinarias, de talentos, de insumos y proceso. El cultivo de la soja y todas sus posibilidades de procesamiento y transformación deben enmarcarse dentro de un manejo sustentable, respetando prácticas adecuadas y legislación vigente como es la ley de bosque. La cadena de la soja hoy tiene un rol protagónico en toda la construcción que llevó al BID, por ejemplo, a destacar el milagro de la soja en Argentina, como caso de estudio e inspiración para impulsar el desarrollo en los países. La soja y la cadena de la soja es impulsora de inversiones, investigación, generación de riqueza, empleos, servicios, alimento, bioenergía, productos varios, e infinito, que requiere estar inserta en un marco de sustentabilidad a lo largo de toda la cadena. No es una utopía. Tenemos las mejores herramientas y el conocimiento para que sea posible. Tenemos que poner las reglas nosotros, los argentinos, porque cumplimos con creces lo que el mundo nos demanda. Sé que ustedes tienen la capacidad y la decisión para retomar este camino. Trabajemos juntos porque no se concibe a la Argentina sin el campo. Y no se consigue al campo sin el milagro que han producido ustedes, los productores de este país, del cual siento el orgullo de conducir las responsabilidades de este ministerio. Le deseo el mejor de los éxitos en esta jornada. Que nos acompañe el tiempo en este nuevo ciclo anual. Y que tengamos la fuerza para decirle a la Argentina lo bien que nuestros productores han hecho las cosas en función del cuidado de las próximas generaciones. Luis, y a todos que te acompañan en la cadena de esta jornada, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Y acá estamos, volvimos.